Bueno, me voy a presentar, soy Tony Nadal, soy el... bueno, déjame concentrarme por favor. Soy Tony Nadal, yo a veces me presento como un gran entrenador, es que lo soy, soy un gran entrenador porque he logrado reunir tres condiciones muy importantes. La primera, tuve la suerte de tener a un gran jugador, cuando tú tienes a un gran jugador siempre es más fácil parecer un buen entrenador, lo ponemos bien o no, vamos bien, siempre es más fácil parecer un buen entrenador cuando tienes a un gran jugador. ¿Cómo vamos? ¿Sigo hablando? ¿Se me oye o no? Sí. Pues no hace falta me lo pongas y así no me distraigo. Bueno, como decía... Oye, no me lo pongas. Vamos. Así irá mejor ir y tendremos menos posibilidades de desconcentración. Como decía, yo soy un gran entrenador porque he tenido la suerte o tuve la suerte de tener a un gran jugador. Es muy difícil parecer un buen entrenador sin un gran jugador. Después, yo tengo otra condición que también es muy importante. Lo ha sido para mí. Yo me llamo Tony Nadal, soy tío de Rafael Nadal. Y ya se sabe, siempre es más difícil sustituir a un familiar que a una persona ajena. Y la tercera virtud mía, como entrenador, esta es la más importante. Nosotros los mallorquines somos medio catalanes. Es decir, que vigilamos mucho el dinero. Y yo, durante muchos años, yo fui el entrenador más barato del circuito profesional. Y mi sobrino solía decir, por lo que me cuesta mi tío, que sigo. Estas son las razones por las que estuve de tantos años con mi sobrino. Yo necesito que os... Que os parezcan. Y... Bueno, yo tengo otra virtud, aparte de estas tres. Tengo otra virtud que entiendo que es básica. En cualquier persona que quiera hacer algo medianamente bien. Y es que yo soy un apasionado. Yo procuro ser un apasionado de lo que hago. Yo me apasioné primero jugando al tenis. Después me apasioné entrenando. Pero al final, mi pasión durante todos los años que estuve entrenando. Y mi pasión actualmente, igualmente. Aunque yo no entrené a Rafael. Siempre ha sido la misma. Es... Marcarnos... No, no hace falta. Se me escucha, creo. Si se me escucha, ¿eh? Para la traducción se la necesita. Ah, para la traducción la necesito. Bueno. Es que no tengo. Parece que... Que se oiga nada más. Porque está en una cabina. Ah, está en una cabina. Ah, perdón. Ok. Es casi mejor que se me oiga más flojo. Si no se entiende muy bien lo que digo. Bueno. Yo no consigo hacer las cosas, como decía, sin pasión. Entiendo que para hacer las cosas medianamente bien, uno tiene que poner pasión en lo que hace. Yo siempre puse pasión en lo que hice. Porque no concibo una vida vivida sin pasión. Al menos sin apasionarte por algo. Como decía yo, me apasioné primeramente jugando al tenis. Después me apasioné entrenando. Pero al final mi gran pasión durante todos estos años fue otra cosa. Fueron los retos. Fue marcar los objetivos e intentar alcanzarlos. Esta ha sido mi pasión durante todos los años que he estado involucrado con Rafael. Y esta sigue siendo mi pasión con los chicos que entreno en la academia, allí en Mallorca, de la ráfala de la academia. El principal reto durante todos estos años nunca fue ganar Roland Garros o ganar Wimbledon. Porque yo no sé cómo se hace eso. Yo no sé en la vida si habrá un Djokovic o si habrá dos o tres. Yo no sé si habrá dos Federer o cuatro o cinco. Ganar Roland Garros, ganar Wimbledon, ganar cualquier torneo importante no depende de uno mismo. De nosotros solo depende una cosa. Es mejorar. Y ese fue el gran reto que yo marqué a Rafael durante toda su infancia y durante los años que estuvo en el circuito profesional. El reto siempre fue intentar hacer las cosas cada día un poco mejor. Yo lo concibo en la vida. Hacer las cosas hoy igual que ayer y mañana igual que hoy. Es impensable. Cualquiera que se dedique a cualquier actividad, entiendo que su decisión tiene que ser intentar hacer las cosas más o menos mejor. Esta es la, creo yo, la gran diferencia entre el ser humano y el resto del mundo animal. Es la capacidad de aprender, la capacidad de mejorar, la capacidad de superarse. Este es el gran reto del deporte y ese, entiendo yo, que es el único valor que tiene realmente el deporte. Esta necesidad que tenemos de superarnos. Lo otro tiene una importancia muy relativa. Pasar una pelota por encima de una red, bueno, tiene un valor relativamente pequeño. En cambio, la sensación de superación sí que tiene un buen valor. Eso es lo que yo marqué a Rafael. Rafael creció con una idea muy simple. La mejora es siempre necesaria, pero también la mejora es siempre posible. Eso, tan simple, porque yo creo que es imposible mejorar en cualquier nivel. Porque vosotros ahora veis a chicos que empiezan a jugar o que más o menos ya juegan bien y mirar a un jugador profesional parece que es algo muy alejado. Pero todos los jugadores profesionales que hay en el circuito pasaron por la misma condición que vosotros los que estáis aquí. Todos empezaron. Yo nunca supe, desde los inicios, yo no sabía si Rafael sería un gran jugador o no. Bueno, yo quería creerlo, porque yo creo que para mejorar se tiene que dar una condición indispensable. Aparte de esta decisión, tú tienes que tener la confianza en que las cosas van a salir bien. Todos los que jugáis, si tenéis la convicción de que las cosas saldrán bien, yo creo que es mucho más fácil conseguirlo. Porque es prácticamente imposible estar motivado en la vida si tú no confías en que las cosas van a salir bien. Por eso yo siempre quise estar confiado en que Rafael sería un buen jugador, aunque yo no lo supiera, pero yo quería imaginármelo. Y eso es lo que creo que tiene que hacer cada uno de vosotros los chicos. Sabiendo siempre que las cosas no son fáciles. Las cosas no van a ser nunca fáciles para gente como vosotros o para ti, que ya juegas bien. Tampoco lo son para Federer, no lo son para Rafael, no lo son para Serena Williams o para Sharapova. Es difícil para todo el mundo. Uno tiene que saberlo. Desde que Rafael era muy pequeño, yo tenía muy claro dónde queríamos llegar. Nosotros queríamos llegar lo más alto posible, siempre. Siempre pensé, bueno, yo tengo una sensación, o he procurado tener un punto de insatisfacción. Yo nunca quise estar conformado con lo conseguido. Yo sabía muy claramente dónde queríamos llegar. Queríamos llegar, como he dicho antes, lo más alto posible. Yo sabía la meta y ahora era cuestión de trazar el camino. ¿Cómo traza uno el camino correcto? Es muy simple en la vida, creo yo. Lo primero tiene que analizar las características del juego y después tiene que saber analizarse las características que uno tenga. Este es uno de los problemas principales de la vida de hoy. Hoy en día estamos en un mundo donde necesariamente tenemos que decir a nuestros hijos, a la gente normalmente, tenemos que decirles solo cosas agradables. Tenemos que decirle a la gente que la gente lo hace todo muy bien, que la gente es mejor de lo que en realidad es. Yo creo que esto es un mal principio. Uno tiene que tener la capacidad de asumir de que no es suficientemente bueno, pero la condición de que lo va a ser. Hoy en día, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la academia? Y que creo que está instaurado en todo el mundo. Es la frustración. La gente hoy en día tiende a frustrarse mucho más rápidamente que lo que lo hacían los de antes. ¿Por qué? La frustración viene de dos temas, de la conjunción de dos temas. El primero viene de una sobrevaloración. Tú te frustras cuando no alcanzas lo que creías que deberías alcanzar. Cuando te crees que por ser quien eres, las cosas tienen que salir mejor. Y tú te frustras cuando tienes una falta de ánimo a superar la adversidad. Eso es bastante simple. Por eso yo procuré entrenar siempre a mi sobrino en la otra dirección. A mí me interesó siempre que Rafael conociera la realidad, aunque la realidad que yo le explicaba a Rafael a veces no le gustaba. Yo nunca tuve reparos en contarle a Rafael lo que yo creía que era necesario contarle. Yo sé que a veces a la gente le cuesta escuchar cosas no agradables. Lo he contado esta mañana. Nosotros hace muchos años teníamos que jugar una final. Teníamos que jugar la final contra un chico que lo hacía más o menos bien. Un suizo, un tal Roger Federer. Teníamos, sí, no juega mal. Es un tipo, ya lo he dicho esta mañana, pero es un señor muy mayor. 38 años y 4 hijos. Y una persona a ese edad lo que tiene que hacer es estar con la familia. Y no estar jugando. Sus hijos se lo van a agradecer y si de paso se lo dijera Djokovic, que también tiene dos hijos, sus hijos también se lo agradecerían y creo que Rafael también. A ver si este año se deciden estar más en casa con su familia, con su mujer. A lo mejor juegan por eso, para poder seguir. Bueno, bromas aparte, teníamos que jugar contra Federer y Rafael cuando faltaba una hora, hora y media, antes de empezar el partido, él me solía preguntar siempre algo acerca del partido, acerca de la táctica. Yo casi nunca sabía la táctica y en esa ocasión no fue diferente. Pero recuerdo que me preguntó, Tony, ¿cómo ves el partido de hoy? Y yo le dije, pues francamente lo veo bastante complicado. Federer tiene el drive mejor que el tuyo, el revés es mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya, y en el saque iba a decirle, y en el saque no hay color. Pero claro, no me dejó terminar. Me dijo, para, para, para. Vaya moral que me das para salir a la pista. Yo le dije, si quieres yo te puedo engañar, pero dentro de una hora y media el suizo no nos va a engañar. Tú decides en la vida si quieres que te engañen. Tú decides en la vida si le quieres decir a tu hijo que es increíblemente bueno. En la academia vienen muchos padres y te dicen que sus hijos lo hacen increíble. Después de medio año de estar allí no hemos logrado ver todavía todo eso tan increíble que decía el padre. No es, yo creo que es bastante simple la vida. Hay que reconocer si el otro lo hace mejor. Yo no tuve nunca pegas en hacerle ver a Rafael que Federer hacía el drive al revés o el saque mejor que él. Nunca me preocupó. Evidentemente mi discurso no acabó aquí. Yo le dije, él tiene todo eso mejor que tú, pero tú tienes la capacidad de engañarle hoy. Si pones más de ilusión que él, si juegas cada punto como si fuera el último, como si fuera el match ball, si juegas cada punto como si te fuera la vida en ello. Y sobre todo en aquel tiempo le dije, mira, de tirárselas todas al revés, que tenía al revés un poco más flojo. Al final Rafael ganó. A pesar de que Federer tenía el drive al revés, la golea y el saque mejor. Ganó, ¿por qué? Porque yo creo que siempre hay posibilidades de éxito en la vida. ¿Por qué fui capaz yo de decirle a Rafael una hora y media antes de salir a la pista que Federer hacía todo aquello mejor que él? Pues yo fui capaz porque yo tenía confianza en mi sobrino. Yo nunca hubiera sido capaz de decirle aquello si no hubiera tenido confianza. Como yo tenía confianza en él, era capaz de decirle la realidad. ¿Cómo preparo yo una buena estrategia si le hago creer que el drive de Rafael es mejor que el de Federer? O si le hago creer que su saque es mejor, bueno, su saque no se lo hubiera creído. Pero si le hago creer que alguna cosa es mejor que la de Federer, no hay ninguna necesidad. Yo creo que uno tiene que tener siempre el ánimo. Ese ánimo que yo tenía, esa confianza, creo que han sido fundamentales en la vida. Y yo, realmente yo siempre tuve una gran confianza en Rafael y no solo porque viera un gran talento en él. Yo tuve una gran confianza en Rafael porque vi una cosa más o menos especial. Él siempre estuvo dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar sus propósitos, nada más. No es el talento inicial lo que marca la diferencia. Yo durante todos los años que estuve en el circuito, yo vi gente con un teórico talento muy importante y quedarse por el camino. Vi gente que parecía que tenían una gran facilidad y que al final no consiguieron un gran éxito. Y en cambio he visto gente con un teórico talento o con un talento menor, pues llegar arriba del todo. Yo he visto a David Cerrer, que si nos hubieran dicho a cualquiera de nosotros que David en un futuro sería el número 3 del mundo, el número 4, que estaría tantos años allí arriba nadie se lo hubiera creído cuando yo le conocí. Había chicos en España bastante mejores que él en su época infantil. Y en cambio él llegó a ser el mejor de su categoría, llegó a ser el mejor de toda su generación. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad principal que uno puede tener en la vida, que es la capacidad de aprender, la capacidad de mejorar. Muchas veces hablamos del talento, hablamos del talento como algo natural. El talento nunca es decisivo, es decisiva la capacidad de aprender, es decisivo el talento final. El talento final es la composición del talento inicial más trabajo. Si yo acepto que tengo un menor talento, luego tengo que trabajar mucho más, al final voy a conseguir el mismo éxito que otros que van a necesitar menos horas, si yo estoy dispuesto a hacerlo, al final voy a conseguir este éxito. Y esto es lo que a mí me preocupó toda la vida. A mí no me importó si Fede tenía una facilidad mayor a la hora de pegarle la pelota. Y me ha preocupado más de la cuenta lo que pueda hacer Murray o Djokovic. A mí me preocupó que Rafael tuviera la capacidad de afrontar las situaciones difíciles, tuviera la capacidad de superarse cada día. Yo le hice estar a Rafael siempre con las antenas muy puestas, siempre. Yo fui un entrenador, yo no fui un entrenador de mi normal, pero yo fui un entrenador bastante exigente. Y fue un entrenador que estuvo siempre dispuesto a buscar un punto de insatisfacción para que Rafael no se durmiera nunca en los laureles, para que Rafael no se conformara nunca con lo conseguido. Lo hice desde que Rafael era muy pequeño. Recuerdo cuando él tenía 11 años, quedó campeón de España. Nosotros tuvimos una gran satisfacción en la familia. Pero yo ¿qué hice? Pues yo llamé a la Federación Española de Tenis y dije a ver si me podían enviar la lista de los últimos 25 campeones de España. En la misma categoría que Rafael había conseguido el campeonato. Me enviaron la lista y yo no recuerdo evidentemente los nombres, pero sí recuerdo la conversación. La conversación era más o menos así. Miguel Pérez, le conoces, no campeón de España como tú. Juan Martínez, le conoces, no campeón de España como tú. Pedro, el que sea, Pedro Sánchez. No es el presidente de España. No. Ojalá se hubiera dedicado a tenis. Pedro Sánchez, campeón de España como tú. No, es una broma, que lo hace muy bien. Bueno, campeón de España como tú, ¿le conoces, no? Bueno, después estaba Juan Carlos Terrero, este sí que le conocemos. Estaba Alex Correnche, también le conocemos. De los 25, había 5 o 6 que en un futuro habían sido destacados jugadores. Esta era la probabilidad que nosotros teníamos. Y eso quería yo que Rafael lo supiera. Yo siempre pensé que tenía más, pero a mí me interesaba que él estuviera siempre con la atención puesta. En saber que lo que le pasa a los demás, nos puede pasar a nosotros. Rafael no es especial. Rafael es un chico bastante normal, entonces nos podía pasar lo mismo que a los demás. Que no progresaron. Cuando ganó su primer Roland Garros, otra vez, hice la misma lista. Otra vez le dije, mira, antes que tú, este, este y este, ganaron Roland Garros. Otros, y solo ganaron uno. Nos creímos que ganarían más. Y se quedaron con uno. En cambio, hubo otros que sí que consiguieron bastante más. Tú vas a decidir tu futuro. Y dije, tú vas a decidir si quieres ser de los que solo hayan ganado uno o de los que hayan ganado más. Es tu decisión. Haz lo que consideres oportuno, pero este puede ser tu principio o puede ser tu final. Tú vas a elegir. Y siempre fue así. Yo fui el entrenador que yo preparé a mi sobrino para la dificultad. Siempre supe que ser mejor que los demás, que superarse a uno mismo, no era fácil. No es fácil ganar a nadie. Es que no es fácil ganar ni ser el mejor de un grupo reducido como nosotros. Imaginaros ser el mejor o uno de los mejores del mundo. Es realmente difícil. Y yo creo que uno tiene que saberlo. Por eso, mi idea siempre fue preparar a mi sobrino para la dificultad. Prepararle para un mundo que creía que sería difícil. Porque no podía ser de otra manera. Intentar ser uno de los mejores del circuito no puede ser fácil. ¿Cómo se prepara uno para la dificultad? Pues yo creo que es muy fácil. Es preparando bien el carácter. Es muy difícil preparar para la dificultad con un carácter débil, un carácter flojo. Yo tuve la idea siempre que mi sobrino tuviera un carácter fuerte. Sobre todo para afrontar los problemas, para afrontar la intranquilidad que te produce el tenis. Para afrontar las situaciones complicadas. Yo fui un entrenador que durante muchos años yo presté casi más atención a la formación del carácter que en sí a la formación técnica. Así nos fue que con todos los años que estuve con él, él no aprendió ni a sacar. Me hubiera convenido más, estar más atención a la técnica. Pero yo siempre tuve presente que lo que marcaría la diferencia sería el carácter. Churchill, importante político inglés, ya lo decía, es mucho más importante la actitud que la aptitud. En la vida, un grupo muy reducido de gente triunfa solo por aptitud. La inmensa mayoría de gente, la gente normal, si quiere tener opciones de triunfo, es gracias a la actitud. Yo siempre pensé que mi sobrino sería normal, que era normal. Entonces sabía que la actitud tenía que estar siempre allí. Yo presté mucha atención en desarrollar dos temas que entiendo fundamentales en la vida. El primero es el sentido de la responsabilidad, el asumir tu propia responsabilidad, no cargar las culpas sobre los demás. Rafael creció con una idea muy clara. No hay justificaciones que valgan, no hay excusas. Yo no le permitía nunca justificaciones. Cuando yo era veces venía y me contaba esto o lo otro, yo le decía a Rafael, no busques justificaciones porque las vas a encontrar, pero no nos van a ayudar. Así es que no vayamos por este camino. A mí en la academia de Rafael Nadal me pidieron que escribiera algunas frases para motivar a los chicos que tenemos allí en la academia. Una de las frases que puse fue, yo no sé si motivé a nadie, estar allí en el vestuario antes de salir a jugar y una pone, nunca una excusa nos hizo ganar un partido. Que es una realidad. Nunca una excusa a Rafael le hizo ganar un partido. Rafael creció con esa idea. Yo recuerdo hace años que yo le acompañé a un torneo, a un futuro, que es la antesada del circuito profesional. Le acompañé, le acompañé junto con otro chico de Mallorca. Les pusieron el partido a la misma hora. Yo me fui a ver al otro chico, ya para que el otro no se sintiera desplazado, ya que yo era el tío de Rafael. Yo veía jugar a lo lejos a mi sobrino, mi sobrino hacía un completo desastre. No metía una sola bola dentro. Estaba perdiendo 5-0 con un jugador no muy bueno, un escocés. Todavía me acuerdo de él. En el sobrino un amigo mío, exjugador de tenis, y me dijo, oye, tu sobrino no tiene otra raqueta. Está jugando, creo, con una raqueta rota. Los que de aquí hayáis jugado a tenis, sabéis que si el marco está crujido, la raqueta vibra y la pelota se va por todos lados, menos dentro de la pista. Me acerqué a la pista de Rafael y le dije, oye, tu raqueta creo que está rota. El tío hizo así, justo así, vio la raqueta rota, la cambió y, bueno, y cambió el tema. Perdía 5-0, se puso 6-0 a favor del otro. 6-0, pero después en el segundo set cambió. Cambió y, pero al final perdió, perdió 6-0, 7-5. Y cuando uno pierde, el entrenador no suele estar muy contento, y más si es el tío. Me acerqué a la pista de Rafael y le dije, en plan rectoratorio, oye, ¿me puedes decir que un tío después de tantos años de jugar al tenis no sabe apreciar cuando su raqueta está rota? Y lo que me contestó fue muy claro. Me dijo, estoy tan acostumbrado a tener siempre la culpa yo, que para nada me hubiera imaginado que era la raqueta la que me hacía jugar mal. Así creció Rafael, con esa idea. Con la idea de que la culpa siempre era suya, porque yo siempre le daba la culpa a él. A mí me iba muy bien, porque yo nunca tenía la culpa de nada. Yo era como Cruyff y Mauriño, que siempre la culpa es del jugador. Yo era exactamente igual. Y eso ya me venía de hacía mucho tiempo. Yo entrenaba a un chico en Mallorca, el chico aprendía poco, y su padre un día vino a verle jugar, y viendo el desastre que hacía el chico, me dijo en plan así de coña, me dijo, ¿esto es lo que le enseñas a mi hijo? Yo le dije, creo que te estás confundiendo. Esto es lo que aprende, lo que le enseño es bastante diferente. Yo, siempre la culpa es de los demás. Así me ha ido a mí muy bien, la culpa era de Rafael. Rafael, aún creciendo de esa manera, con la idea muy clara de que la culpa era suya, hace bastantes años estábamos en el Youth Open. Él estaba jugando no demasiado bien. Y cuando íbamos a entrenar cada mañana, me decía, estas bolas me van muy mal, estas bolas no cogen efecto. Y yo le decía, joder Rafael, juega que creo que no se las van a cambiar. El tío, nada, siguiente día, estas bolas me van mal, no me cogen efecto. A mí me molesta mucho que la gente se queje. Y yo le dije, olvídate de las bolas. Tercer día, otra vez lo mismo. Y le dije, espérate un momento, voy a hablar con el juez árbitro. Le diré que tengo un sobrino muy delicado, que necesita cambiar las bolas. Porque con estas bolas uno puede jugar bien. Y el tío me dijo, tú siempre igual, tú siempre de esta manera. Yo le dije, oye, las bolas no las van a cambiar, así es que intenta jugar lo mejor que puedas con estas bolas. Ganó dos partidos, pero las bolas, cada día en mi guarda eran muy malas las bolas. Yo cansado de escucharle, tenía que llegar en el cuarto partido, cansado de escucharle, le dije, oye, Rafael, porque me volvió a insistir en que las bolas no le cogían efecto, que le iba muy mal en mi visita, que la bola le coja efecto. Yo le dije, Rafael, lo que tienes que hacer es perder, perderemos, nos iremos a Mallorca y allí las bolas nos cogerán efecto, cogeremos unas que nos vayan bien. Y el tío me hizo caso, perdió. Perdió con el veintipico del mundo. Ostras, solo que yo después me fui a Mallorca y él se fue para Pekín. Él se fue a jugar el torneo de Pekín. Yo me quedé en Mallorca y nos teníamos que reunir después en Nápoles, que jugamos la eliminatoria de Copa de Iblis. Cuando, bueno, en Nueva York las bolas no le cogían efecto y perdió con el veintipico del mundo, se fue a Pekín, ganó al, en la misma semana, ganó al número 9, al 5 y al 3 del mundo. Él era el número 2. Quedó campeón del torneo, ganó, jugó muy bien. Yo vi el partido por la tele, los partidos por la tele. Y cuando nos reunimos en Nápoles, recuerdo que le dije, oye Rafael, por cierto, ¿con qué bolas jugaba muy bien allí en Pekín? Enhorabuena. Grandes partidos. Le dije, por cierto, ¿con qué bolas jugabais en Pekín? Yo sabía con qué bolas. Jugaba con las mismas que en Nueva York. Jugaba con las Welsos. Le dije, ¿con qué bolas jugaste? Y el tipo medio avergonzado me dijo, no, jugaba con las Welsos. Le digo, curioso, estas bolas Welsos. En Nueva York no cogen efecto y en Pekín lo cogen todo. Esa es la realidad. Cuando uno no quiere ver la realidad, cuando uno quiere buscar excusas. El año pasado, el otro, él se fue a jugar a Australia, yo era el primer año que no iba y después de cada partido me llamaba y entablábamos una pequeña conversación. Yo le daba la enhorabuena, jugaba muy bien, primer partido. Segundo partido lo mismo, jugaba muy bien, tercer partido igual. Jugaba muy bien, enhorabuena. Cuarto partido, hoy no ha jugado demasiado bien. Mejor dicho, he jugado bastante mal. Y lo primero que hizo él fue decirme que hoy era imposible jugar bien porque hoy hacía demasiado calor. Curiosamente, debía hacer calor solo en media pista porque en la otra media el rival sí que jugó muy bien. Esta es la realidad. Uno puede buscar excusas, pero la realidad es que las excusas casi nunca van bien. Y la mayoría de veces el responsable somos nosotros. Yo, como decía yo, yo intenté siempre en Rafael fomentar una capacidad que entiendo que es la que ha sido más importante durante todos los años que ha estado Rafael o que sigue estando en el circuito, que es la capacidad de resistir, la capacidad de aguantar. Toda la vida intenté que él pudiera progresar en esta capacidad. Yo he podido comprobar que la inmensa mayoría de gente, la gente que triunfa no es la gente que lo hace toda la primera, es la gente que se da más oportunidades, la gente que está dispuesta a aguantar un poco más. Durante muchos años yo hice entrenar a Rafael en pistas en malas condiciones, bolas en malas condiciones. si se olvidaba el agua, tranquilo, no se bebía, siempre con la idea de que él aprendiera a aguantar la adversidad. Yo le decía hoy vamos a entrenar una hora y media o dos y alargaba el entrenamiento tres horas, tres horas y media y cuando ya no podía más él me decía ¿qué hacemos? Me decía tranquilo, un poco más, siempre este aguantar un poco más. Y eso es lo que ha sido lo determinante en Rafael. En el último Yusopen que ganó contra Medvedev, él iba ganando 2-6 a 0, 2-6 a 0, Brecken el tercero, el partido estaba realmente encaminado, yo creía que la victoria ya era segura, pero a partir de aquí la cosa cambió. Medvedev, Rafael tuvo un juego no muy bueno, Medvedev igualó, Medvedev se puso a jugar mejor, ganó el tercer set, ganó el cuarto set y en el quinto set se veía mejor a Medvedev que a Rafael. Medvedev tiene 10 años menos que él, más joven, más frescura y yo creía que Rafael perdería aquel partido. Al final Rafael ganó y cuando llegó a la rueda de prensa le preguntaron a Rafael ¿qué pensaste en el quinto set? Y que Rafael contestó pues ¿qué pensaste? pensé que el otro estaba siendo mejor que yo y que a mí solo me quedaba una oportunidad que era resistir, resistir un poco más. Y esto, esta resistencia, esto es lo que ha hecho que Rafael que Rafael haya tenido un gran éxito en la carrera. Eso es lo que hoy en día cuesta más inculcar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde todo tiene que ser muy inmediato. Vivimos en un mundo donde las cosas tienen que ser fáciles y las cosas de valor igual que antes no son fáciles. Rafael se acostumbró a la dificultad desde muy pequeño evidentemente él tiene un don especial para afrontar estas situaciones pero también creo que las trabajó durante toda su carrera. Eso ha sido lo determinante. A mí nunca me gustó la queja. Nunca me gustó cuando Rafael tenía algún problema que Rafael se me quejara. Siempre intenté que olvidaran las quejas porque además yo he podido comprobar claramente como la inmensa mayoría de gente que se acostumbra quejar es la gente que está menos dispuesta a cambiar su situación. Los que están dispuestos a cambiar la situación no suelen quejarse suelen trabajar en la idea. Yo creo que esta capacidad que Rafael le he dicho la tiene natural pero que también la trabajó ha sido determinante. Yo nunca fui un entrenador complaciente con él. Yo no le facilité las cosas porque creo que el exceso de facilidad creo que no ayuda. Yo no le facilité las cosas no fui complaciente procuré que no hubiera quejas. Yo le decía cuando Rafael a veces se me quejaba le decía de los problemas que tenía recuerdo que yo le decía Rafael no te quejes que la vida nos ha tratado mucho mejor de lo que esperábamos mucho mejor de lo que merecíamos. Hay mucha gente en la vida que se esfuerza que trabaja que hace las cosas lo mejor que puede y las cosas no salen bien. A Rafael en el 2005 nos dijeron que la carrera suya estaba terminada. Nos dijeron que él tiene un problema en el pie una enfermedad congénica en un hueso y nos dijeron que prácticamente estaba terminada la carrera desde aquel tiempo creo que era noviembre del 2005 y durante muchos años Rafael fue incapaz de acabar un entrenamiento porque a medida que el entrenamiento se iba alargando pues el dolor se volvía más incesante y era bueno prácticamente imposible seguir durante yo creo que muchos años Rafael es incapaz de jugar un partido a cinco sets un partido muy largo sin un calmante porque el dolor es difícil de soportar aún así nos dijeron que la carrera estaba terminada en el 2005 estamos en el 2020 y Rafael sigue siendo el número dos del mundo ¿qué ha pasado? pues que ha tenido esta capacidad bien desarrollada se acostumbró un poco al sufrimiento se acostumbró a darlo todo en una pista aún sabiendo que a veces las cosas no iban a salir bien como decía yo nunca fui un entrenador complaciente y nunca tuve reparos en ponerle las cosas más o menos complicadas yo recuerdo hace años teníamos que jugar la final del Open de Australia teníamos que jugar otra vez contra este pesado suizo contra Federer 2009 Rafael había jugado un partido muy duro contra Fernando Verdasco de 5 horas 14 minutos había quedado estenguado cuando fuimos a calentar para preparar la final faltaban tres horas para jugar la final pues empezamos a Rafael a tener dolor en el gemelo dolor en el brazo dolor en el hombro dolor de cabeza un desastre mala cara a mi me molesta mucho la mala cara me acerque a Rafael a la silla y le dije Rafael con esta cara no vamos a ninguna parte intenta cambiar tu actitud que así es imposible afrontar un partido de este nivel y el tío me dijo hoy es imposible hoy no puedo correr tengo todo eso que me duele tengo todo que me va mal y le dije Rafael no te engañes no me engañes todo el mundo siempre podemos un poco más y el me dijo para ti es muy fácil decirlo y yo me dije si fuera muy fácil ya lo habría hecho yo yo ya sé que no es fácil pero yo sé que todos siempre podemos un poco más él me dijo que no que no podía que en esa ocasión era imposible ponerse a correr a mí me gusta motivar yo le dije oye tú ahora estás mal faltan tres horas para empezar el partido me estás diciendo que estás mal muy mal dentro de tres horas tranquilo que no estarás mejor es probable que incluso estés peor me dije me gusta motivar es probable que estés todavía peor le dije yo lo que te puedo asegurar es que dentro de tres horas tranquilo que no va a bajar ni tu padre ni tu madre ni va a bajar Dios a ayudarte tú sabrás si quieres hacer el esfuerzo o no tú sabrás si este torneo es suficientemente importante para ti o no es tu decisión haz lo que quieras me dijo por última vez que no podía correr le dijo mira no seas tonto porque todo el mundo puede correr pero mira si hubiera un francotirador en la grada apuntándote y le dijeran cuando Nadal se pare de correr le disparas le dije vamos correrías toda la noche porque él se quiere mucho esa es la realidad al final ¿qué pasó? bueno es la vez que he hablado más con mi sobrino estuve hablando durante dos horas y media para intentar cambiar su actitud al final cuando faltaban quince minutos su cara cambió y yo cambié mi discurso hacía poco que Obama había ganado con el Yes We Can y empecé con el Yes We Can y hacer dos chistes para que el equipo se animara un poco más le dije escríbetelo y recuérdatelo cada vez que te sientes la realidad ¿cuál fue? dos horas y pico antes de empezar él no no estaba en condiciones ni de ponerse a correr cuatro horas y media después de empezar el partido fue capaz de derrotar a Federer en una gran final en cinco o seis esto es lo que pasa cuando uno se ha acostumbrado a sufrir un poco cuando uno se ha acostumbrado a superar la adversidad se ha acostumbrado a resistir un poco más y eso es así de simple y eso ha sido lo principal y he sido un entrenador para los tiempos de hoy en día un poco extraño porque a mí la verdad es que a mí el deporte no me apasiona más que lo que significa la superación personal a mí el reto del deporte es la formación del carácter es la formación personal que supone correr 42 kilómetros es una barbaridad es mucho mejor cogerse el coche que supone pasar una pelota por encima de una red vaya gracia lo único que tiene valor es realmente la superación personal y esto es lo que yo estuve buscando con Rafael yo he sido un entrenador que no me he dejado guiar mucho por las nuevas tecnologías cuando nosotros empezamos a jugar al tenis teníamos una raqueta unas pelotas algún sparring a veces bueno la mayoría de veces no demasiado bueno hoy para jugar al tenis ¿qué necesitamos? necesitamos de todo necesitamos videoanálisis nos realizamos todo como golpeamos todas las cosas necesitamos estudios biomecánicos que nos digan la posición de la mano yo que sé estudios estadísticos que te dicen que si empiezas el punto por la derecha vas a ganar tienes el 70% de posibilidades de ganar si empiezas por la 1040 si haces esto tal necesitamos una nutricionista o un nutricionista que nos diga lo que tenemos que comer porque si no comemos muy bien es casi imposible jugar bien yo siempre pienso debería comer muy bien Maradona y mirad donde llegó o el olor al niño no comieron muy bien y mirad donde estaban no, donde estaban ahora no están en buena situación yo no digo que se tenga que comer mal lo que pasa es que no es lo determinante hoy en día y lo vemos con los chicos antes yo toda la vida cuando Rafael perdía yo que le decía Rafael o bien no eres tan bueno como nos creíamos o bien estamos entrenando mal elige la que quieras y elijas la que elijas tendremos que cambiar algo hoy en día no hoy en día cuando fallamos cuando perdemos dos o tres partidos ¿qué hacemos? llamamos al psicólogo y el psicólogo nos arregla nos dice lo que tenemos que hacer nos dice si tenemos que ir por aquí o por allí si tenemos que visualizar la pelota la jugada yo no sé yo no entiendo demasiado al final vamos a llamar al psicólogo para que no sé si hay algún psicólogo aquí perdón pero vamos a llamar al psicólogo para cuando nuestros hijos jueguen al escondite y les piden no, la vida es mucho más simple cuando pierdes solo hay un camino que es entrenar un poco más no hay ningún otro camino que es reflexionar y entrenar un poco más cuando tú empiezas a dar tanto valor a lo que es superfluo a lo que es secundario obligatoriamente restas valor a lo que es esencial creemos que lo esencial es lo otro y eso es un gran error yo fui a dar un curso de entrenador a Bosnia acabé el curso y hubo un turno de preguntas la primera pregunta me la formuló un entrenador de Serbia del país de Djokovic yo me creía que me preguntaría algo técnico se ve que el tío me conocía sabía que yo no sabía mucho y el tío me preguntó para sorpresa mía me preguntó ¿qué come Rafael? dije me he venido a Bosnia para contar lo que come yo le dije yo qué puñetas sé lo que come mi sobrino le dije yo no soy su madre no tengo ni idea de lo que come al tío no le gustó la contestación y me dijo no tu sobrino seguro que ha cambiado la alimentación está más delgado yo le dije ah está más delgado pues mira no lo sabía porque entre otras cosas tampoco le peso no tengo ni idea al tío menos le gustó la contestación y empezó a elucubrar y me dijo no no Rafael igual que Djokovic Djokovic en el 2011 cambió la alimentación se puso a comer sin gluten y se convirtió en el número uno del mundo cuando yo llegué a Bosnia Rafael era otra vez el número uno del mundo y él pensó Djokovic llegó otra vez al número uno del mundo a base del de la comida sin gluten y Rafael a ver qué come para ver llegar al número uno yo le dije y es curioso que un entrenador dé más valor a la comida que en sí a su entrenamiento pero le dije actú yú haz lo que consideres oportuno pero actú y seguido le dije mira por cierto yo tengo un hijo que es celíaco que lo come todo sin gluten igual que Djokovic le dije porque mi hijo igual que Djokovic también juega al tenis lo que mi hijo a diferencia de Djokovic no me tira una puñetera bola dentro le las tira todas fuera te dije no debe ser el gluten lo que te hizo ganar a Djokovic porque a mi hijo no le ha funcionado en absoluto eso es lo que pasa hoy en día cuando damos valor a lo que no tiene tanto valor hoy en un mundo de datos Rafael creció con tres datos vamos básicamente cuatro el primer dato yo le decía Rafael Rafael golpean la pelota lo más fuerte que puedas el segundo dato Rafael intenta tirar la pelota donde no esté el rival suele ir mejor y el tercer dato importantísimo Rafael procura tirar la pelota dentro que si la tiras fuera no suele ir muy bien con esos tres datos sin psicólogos sin videoanálisis sin estadísticas sin nutricionistas ni sin nada Rafael creció y llegó al número uno y eso ha sido lo determinante porque lo determinante a pesar de que vivimos en un mundo de tecnología sigue siendo lo mismo que toda la vida es la capacidad que uno tenga de superarse y eso es lo realmente importante para mí para el deporte esto es lo que creo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos esta capacidad de superarse y eso es únicamente lo que yo hice con Rafael todo lo demás se lo dejé para él para que él lo trabajara yo solo le motivé a que nunca estuviera suficientemente satisfecho y que siempre buscara la superación y al final Rafael con eso no ha conseguido ganar 12 grandes slams 12 Roland Garrols o 4 Newshops Rafael lo que ha conseguido por encima de todo es lo más importante de la vida es la satisfacción personal saber me lo dijo él un día que yo le dije hablando de otros que harían hoy he hablado con este jugador y me ha dicho que si volviera a empezar haría las cosas diferentes él me dijo yo tranquilo que cuando me vaya del circuito profesional me iré con la conciencia tranquila me dijo yo no sé si seré el 1 o el 21 pero yo me iré con la conciencia tranquila y la satisfacción personal de saber que hice en todo momento lo máximo para alcanzar lo que yo me había propuesto y esta es para terminar la historia de Rafael un chico normal como vosotros que en un momento dado decidió llegar a ser un gran jugador e hizo todo lo posible para alcanzarlo muchas gracias aplausos